Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Jean Luca. En el segundo lugar subiste Pepita Corazón. En el tercer puesto Chuck DeMond. Cuarto Tio Book. En el quinto puesto, muy cerca, ha quedado El Profeta. Por fuera comienza a ganar terreno Loca Quintillona. A continuación ha quedado Firmamento. Luego dejaron a Tanque. Van a llegar así a los últimos 1.500 metros. En la punta marcha Tio Book. En el segundo lugar Jean Luca. En el tercer puesto Chuck DeMond. En el cuarto lugar Pepita Corazón. En el quinto puesto, El Profeta. Luego marcha Loca Quintillona. A continuación Firmamento. Luego se ubica Taira. En el último lugar marcha Tanque. Últimos 1.200 metros. Tio Book es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar Jean Luca. En el tercer puesto Chuck DeMond. A su costado Pepita Corazón. Cerca Loca Quintillona. Luego mejorando El Profeta, Taira, Firmamento y Tanque. No hay variación. Se van a acercar a los 900. En la punta Tio Book. Cuando ya va apurando el jinete Jean Luca para igualar y dominar. En los 8, Jean Luca quedó en la punta. Y de inmediato mejora Pepita Corazón para pasar al segundo lugar. También mejora por fuera Tanque que sorprende. Están ingresando a los últimos 500 tanques con ligera ventaja. En el segundo lugar Jean Luca. Tercero Chuck DeMond. En el cuarto lugar Pepita Corazón. Luego ha quedado Tio Book. Firmamento. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Tanque en la punta. Segundo Jean Luca. En el tercer puesto Pepita Corazón. Faltan 300 tanques. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Jean Luca. Tercera Pepita Corazón. Faltan 150. Es Tanque el que marcha en la delantera. Tanque llevando tres, cuatro cuerpos de ventaja. Segundo Jean Luca. Tanque primero. Llega a la meta. Segundo Jean Luca. Tercera Pepita Corazón. Cuarto firmamento. Luego está ahí la Chuck DeMond. El Profeta. Loca Quintillona. Gana la segunda carrera del programa. El número. Seis tanque. Con Fabiño Villa. Tercera. Tercera. El video.